¡Suscríbete al canal! ¡Qué cachondo! Ateneos el cuervo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has liado? Has liado pollito. Pausa dramática. ¡Hola! ¿Pero qué mira? ¿Qué mira? Pues hay cámaras o algo. ¿Qué está mirando? No fue culpa mía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que estés caminando por el barco? ¿Que les dejaste a ti? ¿Que te endangieras el plan? ¿Que te endangieras a mí? Apolo ya es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. No. Si fuera a mí, hubiera tenido un accidente en un par de semanas. En la que se les dejó. En el lugar de la persona ha disparado a la vieja. En el lugar de la vieja, alguien ha disparado a la vieja en el corazón. ¿Estamos llamando a la vieja? El señor X está listo y como representante de su sobreviviente debería ser capaz de moverme libremente en el museo. La muerte de la vieja vieja no cambia nada. Seguramente que será Homer Simpson, pero... O resines. O resines. Pero vaya tela. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Puedo escapar y... ...seguirme a Cairo. Entonces, quedo aquí y esperaré. Te arrestarán en Cairo y te preguntarán sobre el muro. Incluso si no te trajan en la cárcel, va a llevar días. Y si encontremos al muro, entonces no tendrían razón de me guardar. Oh, estoy un paso adelante de ti. ¿Nervoso? Yo estaría si fuera tú. ¿Cincuenta bits? Todavía no entiendo lo que es eso, pero... Muchas gracias, tío. ¡Donación! ¡Basta! ¡Legrand es de verdad! Sí, sí, lo de los bits son donaciones. ¿Cómo? Y tú las compras y luego tú puedes... No sé, no sé cuánto... No sé cuánto... Entró bien. Entró bien. Qué bueno, doctor. Se refiere, se refiere a Zellner. ¡Ey! ¡Tengo que salir de aquí! ¡El constable Zellner! ¡Flechita a la derecha! Ahí te pondría, en regalo una suscripción si alguien hubiese regalado ya suscripciones en tu canal pondría el top 3 de gente que ha regalado suscripciones si le das hacia la derecha, ya te pone el top 3 de los donantes de bits y verás que en el número 1 estoy yo punto de giro, con 50 bits o sea que gente, donad cositas aquí, ¿vale? o donad suscripciones o donad bits, por favor que Zellner no come del aire y eso que tampoco es que sea el juego él no va más, pero bueno aquí no se dona el juego aquí se te dona a ti, que eres el que estás aquí dando el callo todos los días bueno, pues muchas gracias independientemente de eso, gracias también a los que estáis aguantando en el directo sobre todo a Atom hace un rato estaba Alberto también a ver, somos seis personas o sea que alguien más habrá por ahí aunque lo tenga puesto mientras se ducha o algo pero alguien más habrá bueno, supuestamente aquí si miro la comunidad, hay nombres raros mira, está, está, según es que cuando miras lo de la comunidad que lo sepas, muchas veces te salen bots ¿vale? aparte de la gente que está pues a veces te salen bots, porque si miras si te pones a contar el número de espectadores verás que hay más de seis sí, bueno, aquí hay una tal Lana Rey, así que imagínate no creo que sea Lana Rey la que estoy viendo claro, entonces verás que si cuentas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez once, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete se supone que hay diecisiete no muchos de ellos son bots que no cuentan como espectadores ya, pues nada, no hay problema ya, no pasa nada, no pasa absolutamente nada no pasa nada no aquí la intención es seguir disfrutándolo ya está estamos los que estamos y somos los mejores ya está son bots que no son bots no malignos eso es eso sí, 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 eso es eso, pero pasa en todas las cuentas en todas las cuentas de Twitch sucede bueno, esa viene a las botas usar la manta con la salamanta a la tabla 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 una tabla y una tabla bueno, chaval, como para saber que había un clavo ahí pero a ver, ¿y esto cómo lo sabes, chiqui? nada, resines voy a sacar los pernos ahora creo que está funcionando ¡ah! uno abajo lo guardaré en el frame y si soy suerte nadie se verá mi escape ah, claro ahora vuelve a poner la bisagra y cierra la puerta como si nada y como ha escapado houdini fire still poses a great threat to ships there are fire alarms extinguishers and hoses everywhere nowadays as soon as constable zellner and inspector legrand are out of danger I'll slip back into the cell they'll arrest the good doctor and hopefully they'll turn a blind eye to a poor stowaway before I went to London to become Inch's protege Alex and I drove through the French Riviera in this convertible it was a wonderful week and on the cliffs near Toulon I asked her to marry me but this is no time for reminiscing me ha gustado él me ha gustado hey 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 lo que está el coche there's nothing in the car that might help me Alex is playing her role as Patricia Mayer's and she can't keep anything suspicious with her suspicious huh a ring set into the floor you could attach ropes or chains to it it's set into the floor to keep people from tripping over it huh a ring you could attach ropes it's set it's this is like for zellner no? it seems yes 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 that was in the in the that was in the seat yes 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 you could keep this when it was against her yes 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 well yes Una buena altura para conectar algo a la hoja. Una buena altura para conectar... Puedo hacer esto todo el día. ¿Qué es eso ahí? Una gran luz de la luz brillante a través de ella. Y encima, una pinta abierta. Esto podría ser mi camino fuera. Las barras están encendidas en cuatro puntos. Y, infelizmente, no son todos tan rostos como esta. Escalar por el estante. Escalar. A lo mejor, si subo el control... Y era escalo. Lo que pasa es que esto de aquí no lo he entendido. A ver. Descender. Descender. Abrir los barrotes. Lo mismo de antes. No hay una oportunidad. Tengo que llegar con algo. Y rápido. Dr. Gebhardt tiene la posibilidad de eliminar a un viejo hombre inconspicuously. al lado de eso. Por lo tanto, el gancho está en los barrotes. ¿Claro que tienes que poner el gancho en los barrotes? Puedes conectar ropa o cadena a ella. Se centra en el piso para evitar a la gente de descargarla. ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Mucho! Todo es un poco más grande y más grueso en un barco. Poles incluidos. ¡Cogerlo, hijo de la gran! Y usar la polea con... Vale, pues ahora coge eso. El gancho vuelve a aparecer en nuestro universo. Puedo hacer esto todo el día. Me conecto la polea a la ruta. Puedes colgar un carro de él, si el barco fuera de lado. Puede ser que a lo mejor necesite el manto. ¡No! ¿No te deja coger gancho? No, no me deja. Aunque no cojas el gancho, sino que lo... Vale, 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 vale. Una manguera. Te mola. Estas huesas son bastante versátiles. De momento no entiendo muy bien qué es lo que quiere hacer, eh. O sea, estamos haciendo... Yo estoy haciendo cosas, pero porque me parecen lógicas, pero no entiendo para qué. Pues yo... Y lo que... Quiere sacar... Hay como una especie de arandela ahí. Sí, sí, pero que no entiendo para qué. Pero la arandela no sé para qué quiere la arandela. Claro, claro. Yo sé lo que tal, pero no sé para qué. Sí, esto de que hay aquí no sé para qué lo quiere, pero bueno. Ok, ¿y ahora qué haces con esto, chiqui? Eso al gancho. Vale, muy bien. ¿Subes el gancho? ¿Subes el gancho? No tengo tiempo para jugar alrededor. ¿Cómo, cómo? ¿Qué ha dicho? Que ya funciona. Ata la manguera a los garrotes. Bueno, espérate, a ver. La manguera es súper larga, pero bueno. Sí, sí, aparece y desaparece. Vale, a atar la manguera. Claro, y ahora esto hace como que tal. Y zasca. Vale, 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 vale. Es que eso lo podía haber hecho con el gancho directamente, pero bueno, vale. Decide hacer algo que no entiendo. Decide hacer algo que no entiendo. Ha sido un poco... Rebustadillo, pero bueno. Que también... Tenía sentido, pero que ha sido un poco raro. Más espectacular. ¡No! ¡Hey! ¿Estás bien? ¿Que no entiendo? No. Ese tío no injetó la dosis fatal. Dale muy pronto en tus plazas. No. Pero... Vale. Hay que hacerlo fácil, mientras que... ¡Oh, no! Ahora sabremos lo que le pasa realmente al médico. Voy a volver. ¿Dónde estás? No contaban con su astucia. ¿No puedes simplemente... me dejarte sola? ¡Está ahí! Solo relajarte. ¿Por qué no puedes simplemente me dejarte sola? Es siempre la misma vieja historia. ¿Qué? ¿Qué viejas historias? Soy un hombre decente. ¿Por qué me estás torturando? Yo... Yo... Lo amé. Me mató. Yo tengo sangre en mis manos debido a ella. ¿Qué? ¿Estás hablando de la baroneta? ¿Qué? 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 Esto estaba escondiendo a judíos entre ellos la hermana de la baronesa de la que estaba enamorado y que le pillaron? Parece que la hermana de la baronesa dice que le encontró el vientre. O sea, que puede ser que a lo mejor estuviera embarazada. Puede ser. Y entonces no está embarazada de él. O sea, que... Está embarazada de otro y no lo pudo resistir y entonces... la vendió. Sí. Bajar de la caja. Bajar de la caja. Es que se baje de donde está, se refiere. O sea, que eso es para decirle bájate de ahí. Muchacho, y no te tires. Lo que pasa es que... Mira otras cosas antes, por si acaso. Claro, porque lo mismo le hicimos cara y se tira al tío. Sí, sí. por cuatro meses y luego lo tiraste todo y se convirtió a un murder no soy no soy soy sí muchacho, sí o sea, no te rayes porque sí no sé no sé sí he vale ahora sabemos lo que se refiere a la balonesa con que se quien es el asesino el asesino de su hermana no el asesino suyo pero ella me dio una opción ¿por qué tuvo que arruinar los viejos viejos? bien ahora no, se termina aquí y ahora ¿por qué quieres matar a ti? ¿no es obvio? no tiene su vida falsa hola ¿quién eres? ¿qué quieres? a man who understands etiquette and honor and yet is nothing but a coward himself who, because of wounded vanity burdens himself with immense guilt don't come any closer the baronesa the baronesa held a mirror up to you didn't she doctor and you hated what you saw there so you smashed the mirror but the sins of the past are catching up with you now aren't they no a skull with empty eyes full of fear stop it no 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 why not why not he is a bastard his death will help us and his a witness if we let him go we will both go to jail all the same we are not going to kill him you got us into this situation and as long as I am alive i will not let anyone be killed in my presence No I have to do the dirty work for you in the museum So you won't be shooting me Or him Very well You win Well What? Never speak to me like that again Do you understand? I need you to steal the eye But one day I could be overwhelmed by a feeling of hatred That will make me forget the eye And there are worse things I could do than simply shoot you I suggest you go back to your cell You need to be fit for Cairo I still have a confession to write The last act The end of the Raven Part of me wants to abandon the whole plan and go back to Europe What if something goes wrong and Legrand catches on? I couldn't bear it if something happened to her I can't afford to slip up Okay, do you leave me 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 Good morning, Damian Let's see if we're done If we're done While we're in dialogue I'll leave you What happens next? My diversion worked wonderfully The press has laid siege to the French Embassy And Legrand won't be able to escape them He should arrive in a few minutes with the safe And then he'll have to answer ridiculous questions from reporters all afternoon That's why we're striking now A regrettable necessity I would have preferred to make my grand entrance this evening at the gala But yes, we will strike as soon as the safe is in the treasure chamber and Legrand has left Have you already met your Mr. X? He's counting an envelope of unmarked bills as we speak He put the blueprints under the statue of Imhotep Blueprints? A sketch of the museum, not the kind you can get just anywhere This one shows secret entrances, basements, and attic rooms that the resistance used during the war That's what it was about Get the blueprints There's a basement below the treasure chamber The entrance should be marked on the blueprints Open it and give me a sign What's next? You'll find out when it's time But... Will there be more deaths here in the museum? If you follow my instructions, no If people are in danger, I'll call the whole thing off I don't kill for fun, only when it's necessary Is it ever really necessary? Sometimes, revenge for example, when one has been betrayed All right then, I'll pay a visit to Imhotep and we'll meet in the basement Good monkey Good monkey Oh, and by the way, the museum is closed to visitors until tomorrow Then how you'll find a way? That's it, in the museum Yeah, that's it Ya sabemos que será... Por la escalera Bueno, por nada, pues sí Eso, la idea de terminarlo como que no No, 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 no Hoy no va a ser Vamos a guardar Y lo dejamos aquí Parece que es un buen momento para dejarlo Por aquí se tiene faenilla Buenas Damián, acabas de llegar Pues mira, justo, justo nos vamos Damián Tú llegas, cuando tú vas Yo vengo de ahí Eso es, como diría Chenoa Bueno, yo sigo diciendo que el argumento del juego me gusta Que está todo muy bien conectado O sea, el texto, la novela Si es que existe una novela En la que se basa, está guay Pero para mí está mal implementada como juego A parte de la jugabilidad A mí me parece en muchas partes Un poco nula para el jugador Porque todo esto, la historia esta del doctor Y todo esto pues está muy guay Y todo se conecta muy bien Ahora ya sabemos porque la baronesa escribió Que sabía quién había sido el culpable Y no se refería al cuervo Sino que se refería al asesinato de su hermana En fin Todo está muy bien conectado Pero lo que a mí me falla es A la hora de, pues eso De pasarlo a juego Lo que llevamos diciendo Durante todo el gameplay Que muchas veces Te da las cosas porque sí No te deja hacer cosas que tú quieres hacer Aunque tú las sepas En fin Ese tipo de cosas Pero bueno Sí, es justamente Quieren contar una historia Y son muchas cosas las que quieren contar Y entonces dicen Si dejamos que el jugador Por sí solo lo haga Pues lo mismo Se le va a hacer largo, tedioso Y no va a terminar el juego Entonces mejor Lo mismo Se va a saltar cosas Que nosotros queremos Que sepa sí o sí Entonces es que Es muy difícil adaptar una novela A un juego Hay que saber O sea Si ya es difícil adaptarlo a cine Pues adaptarlo a un juego Es mucho más difícil Entonces hay que cortar muchísimo Las alas al jugador Si no se hace bien Que es precisamente lo que hace este juego Cortar las alas Pero bueno Tenemos en cuenta Que este es un juego Que es de 2003 ¿No el juego? Si no me equivoco ¿O era de 2003? O 2013 Es que no me acuerdo 2013 creo que era Y la remasterización del 17 ¿No? Pues bueno Es un juego que tiene sus 10-11 años Y bueno Pues ahí está No entendía por qué ser esa excusa Porque hay un juego Ya, ya no Pensaba que era Un juego de 2005 o 2006 Que están muy bien creados Y muy bien implementados Pero No he jugado muchos juegos Eso tú lo sabes tú mejor Que has jugado varios de Agatha Christie Y demás Pero mira, por ejemplo Los de Sherlock Holmes Me parece que están Bastante mejor trasladados La parte criminal Y la parte de investigación Que este juego Los que yo he jugado de Sherlock Holmes Que he jugado como a 6 o 7 Es verdad que no me he leído Los libros de los que están basados Pero a la hora de estar jugando Tú te das cuenta Como que Que sigues muy guiado Pero los momentos en los que te deja libre Te deja libre de verdad No es aquí como Sí, sí Y tienes que intentar descubrir la combinación Pero no te voy a dejar que lo hagas como tú quieras Tienes que hacerlo de esta manera que yo te digo Entonces a mí eso es lo que no me va mucho Y el NPC para encontrar las pistas él solo Efectivamente Que hubiera estado bastante bien Que por ejemplo Cuando nosotros encontramos la revista Dentro de la revista hubiéramos estado mirando las cosas Y que llegáramos nosotros a una conclusión ¿Verdad? Eso es, eso es Por eso cuando se implementó en este tipo de juegos O del palacio de la mente Que implementaron los Sherlock Holmes Está muy chulo Porque ahí eres tú quien Con todas estas pistas Tienes tú que ordenarlas Para tú mismo llegar a una conclusión Claro, pero lo que pasa es que para ese tipo de cosas Se requiere que No digo que haya varios finales Pero sí varias ramificaciones Y eso ya requiere un mayor desarrollo No, no, no Porque el palacio mental Si lo haces mal Te dicen no, así no es Y lo tienes que volver a hacer otra vez ¿Sabes? No es que tengas varias opciones En los palacios mentales ¿Te acuerdas cuando jugamos al Twin Mirror? Sí Si no era la opción correcta Te decía no, no es la opción correcta Vuelve otra vez No, pero en el Twin Mirror Sí que había Aparte de haber Había ramificaciones Sí, pero aparte de las ramificaciones Yo por ejemplo Ya te digo Los Sherlock Holmes que he jugado O el Shinking City Sí Este juego también basado en Lovecraft Sí Tienes una o dos opciones diferentes Para el palacio Pero no muchas más Realmente tienes que ordenar un poco las pistas Y cuando no encajan Te dice no te deja avanzar No, esto no encaja Pues tienes que ir otra vez para atrás Y ordenarlas de otra manera Creo que eso le da Una O sea, le da un rollo muy diferente Al juego Porque te permite hacer muchas más cosas Que por cierto El Shinking City no sería un mal juego Para tu canal El rollo este Un poco de investigación Y demás Pero bueno Eso ya es otro rollo Nada joven Ya está, ya nos callamos Bueno, independientemente Yo creo que hemos avanzado No ha estado mal No ha estado mal Por lo menos hemos salido del barco Yo creo que está bastante bien Y nos sigue dando sorpresillas el juego Eso está muy chulo A ver qué es lo que nos trae Esta parte del museo Que fue cortita La verdad Sí, lo que pasa que a lo mejor Ahora con este es más larga Sí, sí Porque fue cortita con el otro Pero bueno Mira, te está comentando Atom Dice, excepto en el Cranes and Pushments Que si te equivocas No te dice nada Si lo estás haciendo bien Hasta que resuelves el caso por completo No dicen si lo has hecho bien o no Ese juego justo Es el que El siguiente que yo debería jugar Al serlo Holmes Que es el que yo no he jugado He jugado todos Hasta ese Hasta el Crimen y Castigo Que es ese Y luego hay otro más Bueno, ya hay otros dos más Bueno, pues es un rollo Porque si tú resuelves un caso Y luego resulta que hasta el final No sabes si lo has hecho bien o mal Uff Bueno Es una línea más Una línea más Claro, y te permite la rejugabilidad del juego También Eso es verdad Pues nada, jóvenes De verdad Ha sido un placer Muchísimas gracias Por habernos acompañado En este directo Que ha sido así un poco Medio corriendo Medio corriendo Nosotros ya lo teníamos Pensado Y lo teníamos agendado Pero lo cierto es que a vosotros Os hemos avisado con poquito tiempo Culpa mía No he tenido tiempo de De avisar anteriormente Pero de verdad Muchísimas gracias a los que habéis pasado por aquí Tanto A Tongal Alberto Y Damián Que habéis comentado Y a los que estáis en silencio Estáis en En la oscuridad En las sombras Pues también Muchas gracias por apoyar Este jueguecillo Y a ti por supuesto Álvaro Por sacar un jueguecillo Para jugar Nada, nada Vamos a ver si Esta semana podemos Sacarle otro Y acabarlo Eso es Estaría muy bien A ver si podemos sacar otro ratillo De otra hora y media Dos horitas Y nos lo finiquitamos Tiene que quedar muy poquito Perfecto Chicos Ha sido un placer Cuidaros mucho Ser muy felices Y hasta más ver Chao, chao 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 Gracias por ver el video.